Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo En el día de hoy vamos otra vez Un poquito de humor, un poquito de esa cosa Que tanto nos gusta a todos Vamos a ver, un poquito de humor mexicano Los mexicanos son puro desmadre Nos habéis dicho que en este vídeo Hay borrachitos, así que no sé si voy a llamar En el vídeo, los mexicanos son puro desmadre O los borrachitos mexicanos son puro desmadre Todavía no lo sabemos, si hay suficientes borrachitos Ponemos borrachitos, si no Nada más, son puro desmadre ¿Por qué? ¿Por dónde nos ha pasado este vídeo, Alex? No me acuerdo por dónde Por Instagram Por Instagram, chicos, por Instagram Así que nada, si tú también quieres pasarnos vídeos por Instagram Pues tienes el Instagram en la descripción Nos puedes hablar, nosotros te leemos Y ya Y aquí lo traemos Así que nada, vamos allá, sin más de la vión Dentro vídeo Chicos, el canal es Cristian Rodríguez Vamos a suscribirnos, activar todas las notificaciones Mmm, darle like y ahora sí Ver este vídeo Vámonos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Un borrachitos mexicanos, papá Tu tiempo en la tierra ha finalizado, es hora de irnos Vámonos ¿Y le pido, papá? La cosa no se juega Ha finalizado tu tiempo en la tierra Al llegar a ese árbol tu tiempo en la tierra ha finalizado Tenemos que irnos Vámonos, córrele Vámonos 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 Correle ¿Qué pedo es si estaba borrachito, eh? ¿Cuál quiere el de rojo? ¿El de rojo? ¿A lo nunca vente? Bueno, bueno, espectacular Gracias 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 Si soy Si soy Tenemos aquí una momia que nos encontramos ayer Una momia de 60 mil años En buen estado Tiene sus dientes bien Ay amor, no despierta Me gustaba a él mucho la corona Miren, vean que todavía está reviviendo Una momia en buen estado Con sus canas Está muy bien Jóvenes, buenos días Saquen su libro en la página 32 ¿Qué dijeron? ¿Se asustaron verdad? Nada se crean Saquen el resistor de la abuela y entrúguense ¿Lo trajiste? Sí ma, aquí está lo que me pediste ¿Y qué chingas es esto? Pues no me dijiste, vete por pan molive Pues me fui por el pan molive ¡Pendejo pan molido para la milanesa! ¡Vamos a chugar su madre! Abuelo, hey, se me olvidó Le doy la pastilla para que se duerma ¡Pobredito abuelo! Perro méndigo le dijo ¡Pobredito abuelo! Estoy dormido, vienes y me despiertas ¡Ánimo el pendejo! ¡Ah! Me olvidó la pastilla para dormir ¡Ah, chinga, tu madre ya está dormido! ¡No mames! ¡Es verga! ¡No mames, cabrón! ¡Pincha alberca! ¡No mames, pendejo! ¡Es verga! ¿Qué onda, mi perro? ¿Cómo estás? ¡Eh, qué pedo! ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, mi perro? ¡Qué onda, papá! ¿Qué onda, papá? ¿Qué? ¡Amor! ¿No te suena? Lo conocimos en Guadalajara, amor Es un escritor, ¿verdad? ¡Sí! Me acordé Ahora que me lo dices Me acordé No me acuerdo su nombre En Instagram es el payaso pranco Ah, es verdad Es verdad Es verdad Acabo de caer ¡Ay, qué brujo! Tú tendrías miedo hasta de subirse Amor Tenemos que ir a una feria y hacer eso No ¿Por qué? ¿Por qué no? Imagínate Estaría perrísimo, ¿eh? Sí, amor Podríamos hacerlo Otra vez, otra vez Ahí va, ahí va La bajadita Sí deben de estar borrachitos Solo están haciendo aposta No, están haciendo la aposta Amigo, amigo ¿Vendes nieves? No, puñetas Traigo el chavo del ocho paseando ¡Ah! Sí, por eso nada ¿Por qué no le dije eso, papá? Embrose bien Me dice No, pues tú Yo, me hice, papá Me hice ¿No, tío, qué? Sí, va Por si no le dije Me quedé extrañado, mamá Me siento identificado ¿Nunca te pasó? No ¿No? ¿Nunca te podías pensar en la ducha En las situaciones que podrías haber cambiado? Sí, pero no solo la ducha En cualquier sitio Ah, no, yo en la ducha es como Cuando más, ¿verdad? Así está Dejame los comentarios Si soy el único raro Que soy así O a ustedes también le pasa Por favor Como que te viene la inspiración en la ducha Y dices cosas Así tardas mucho, ¿no? Exacto Porque estás pensando en todo lo que hiciste mal En nuestros días Sí Hombre, güey No, pues si hubieras Te hubieras llegado Y te hubieras metido un chulo de la sopa Sí, busquenlo ya Hombre, pues Todavía la María Y le vendiendo Sí, no A la María también Cuidado ¿Qué haces? Nada Vine a la tienda aquí con un amigo ¿Qué pasó? Es que Los zapatos Y la bolsa que quería Van a estar en especial Hasta mañana ¿Hasta cuándo? Hasta mañana ¿O que hasta mañana, mi amor? Que descanso Con los angelitos No entendí nada Ay, perro ¿Qué quería una bolsa? Y le dijo Que hasta mañana iba a estar Ajá ¿Y por qué le dijo Hasta mañana, mi amor? Por favor, no compresela Ay, amor Eres galleguísima Auténtica gallega En el chat, ¿eh? Entró en el chat la gallega Con razón no olía carmitas Hasta lo bajo Lo tienen ya ¡Ah! Un sazonado Lechón Con razón me dio hambre Buenos días, culo secos Hijos de su chingada madre Levántense mucho a la verga Eh, a trabajar, a trabajar Huevones Que el sol no espera No espera huevones a la verga Levántense a chingada su madre Un huevo Cargillidad Bot de esponja El mejor amigo que podía desear Bot de esponja Y como un pez Es fácil flotar Bot de esponja Bot de esponja Bot de esponja Bot de esponja El es Bot Esponja Esa es la historia Mi abuelo me dijo Que esa guerra Lo destruyó 88 El ruso De tanques de guerra Y lo destruyó todos Con Metiles Tanques Y vagos Lo destruyó Los destruyó A todos Los destruyó A todos Le hicieron otro país Mutear Mandó un metil Gigante Y los destruyó Once Los destruyó También Once Vagos Destruidos Porque mandó Un metil Gigante Y los destruyó Los destruyó A todos Los destruyó Los destruyó Pues En set X Miren Bomba Volc No 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 No, 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 vaya de madre, no mames, oh, la madre se pico, se pico ¡Uy, Rubi! ¡Aa, ya, ya! ¡Esta, ya! ¡No, esta, agarre! ¡Pero fue tu hija la que agarró! ¡Fue ella la que agarró para... Ten cuidado La verdad es que eso es un pedo eso, ¿eh? ¿Os pasó algo parecido, chicos? Dejadlo en los comentarios Que la tarta tenía buena pinta ¡Claro! Imagina, te estás jodiendo el pastel Una cosa es saber la broma Claro, pero otra cosa ya es moverlo No mames, ya jodis el pastel Porque se están uniendo las casas ¿Cómo andas tú por allá? Se está ahogando ¡Compare! ¡No mames, compare! ¡Se me está ahogando! ¡Me ahogo! ¿Ya no levanta? Este pinche gato no sirve, no levanta ¿Era? ¡No! ¿Por qué gato no era, pendejo? ¡Ese es mi humor! ¡El gato del carro! ¡Este no es! ¡No levanta! ¡Pobre gato! ¡Eso es mi vecindario! ¡Vecinos! ¡No teman! ¡Todo va a salir bien! ¡Cállate a la verga! ¡Estamos durmiendo! ¡Sigan durmiendo! ¡Feliz inicio de semana! ¡Que te calles a la verga! ¡Te va a partir tu madre cuando te vea! ¡Dios los bendiga! Nelly ¿Ya se nota que voy al gimnasio? No, güey, pero te hace falta un quiropráctico Ya te chingaste la columna, ve nomás ¿Qué onda, pelanas? Hace de días que quiero hacer esta broma ¡Yucateco! ¿Qué onda, pelanas? ¡Páctico, ya te chingaste la columna, ve nomás! ¿Qué onda, pelanas? Hace de días que quiero hacer esta broma, mi mamá Ahorita está durmiendo aquí en la cocina ¿La durmiendo? La broma Le voy a decir que le está hablando a su hija Con esto Con la changla con la que me pega Con la changla con la que me pega, Irene Mamita Mamá Mamá ¿Ahí está la mi tía Licha? Toma, ahí está la mi tía Licha Toma Toma ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué pasó, hijita? ¿Qué pasó? No se jodió de esto Chaca, le pon el altavoz, creo que no se oye por eso No se jodió con ¡No me vayas a morder! ¡H histograma! ¡Tu pinche madre! Espectacular. ¿Está vendiendo a la vez que está haciendo eso? ¡Hablando de salud! ¡Hablando de salud! ¿Tú quieres una chéa de pilón? ¡No! ¿Le echamos? Yo pienso que ya no quería Pues cuando lo voy estoy encalmado Ah perro, traelos del paso redondo Me paso un tren por encima y me parto la mitad mi patrón Pero si ves a venir a trabajar Princesa de Disney empieza a cantar los animales ¡Baila güey! Eso sí es verdad La empresa queda prohibido comer en su lugar de trabajo Mi compañera y yo ¡Hola madre! Ni empiecen con sus GPI que ya tengo patio con alberca Ya monos ¡Me huevo! ¡Hala madre! ¿Pero eso que es? Ya no le marques güey Este güey le quiere mandar un mensaje Ya le quiere mandar un mensaje ¡Hola madre! ¡Ya! ¡Ya güey! Te pasaste el deber ¡No, no, ya! ¡Ya estuvo güey! ¡Supérale ya! ¡Supérale! ¡Supérale! ¡Ya! ¡Supérale! 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 ¡No mames! Si estaban pedos ¿no? Porque si no ¿cómo le vas a romper el teléfono? ¡Qué pedo! Y la actitud o sea te levantas y tal No te levantas así tranquilo como... Le di un beso a la maestra ¡Por eso probó! ¡Por eso probó! Pero viste acto seguido Guácala, eh, la verdad Bueno, ¿qué cosa? Yo tuve una maestra que estaba muy bien, la verdad Era muy guapa ¿Y le darías un beso a tu maestra? Sí, no era tan mayor Estaba joven, tenía como 30, 35 ¿Y tú tenías 15 y 16? Pues sí, nada más son 15 años Estaba muy bien, la verdad Ay, písalo bien Písalo bien ¡Coño, me espanté hasta yo! ¡No mames! ¡A la madre, cómo creció! Iba a decir una grosería, pero mejor me caigo ¿S hubo borrachitos? ¿S hubo borrachitos? Hubo borrachitos, chicos, hubo de todo, estuvo bien, me gustó Estuvo muy, muy bien Chicos, ¿os gustan los memes mexicanos? ¿Os gustan los mexicanos con puro desmadre? Si es así, dejen su like, su comentario Suscríbanse, activan campanita Que ya sabéis que hace dos días Nos entró un ser maligno A nuestro canal Y estuvimos ahí un poquito mal Y ahora está recuperándose Así que apoyen Que siempre se agradece mucho Dejen su like, porfa, porfa Para que YouTube vea que somos buenos Y ya no malos Así que nada Y pronto se vienen mideazos, chicos Así que atentos Se viene Porque se vienen cosas muy chidas Pista Se viene familia a pasar novedades en México ¿Y hoy a dónde vamos, amor? No se puede No se puede Un beso enorme, os queremos y nos vemos En el próximo vídeo Guapos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!